Música ¿Qué huele? ¿Qué rollo mis compitas? ¿Cómo están carnales? Espero que se la estén pasando muy bien Carnales, tengo días que la chanata me ha estado fallando Precisamente al encenderla, no está prendiendo fácilmente Y antes de seguirle metiendo lujos o modificaciones Prefiero que ande funcionando al 100 Si los carros del año fallan carnales, que no falle la chanata Que ya tiene 25 años que salió Así que el día de hoy no le voy a dedicar tiempo a una modificación más Sino a arreglarle esa falla que tiene Y que además me tiene con pendiente a mí Y quise compartirles este video amigos Porque creo que tanto ustedes como yo Podemos aprender algo de esto Bueno, aquí les voy a enseñar la falla Pero primero quiero que vean que la pila está conectada Vean carnales, aquí están los dos polos bien apretados Bueno, como ya vieron la pila está conectada Y ahora voy a encenderla Bueno, eso sí, necesita de clutch para encender Se dieron cuenta carnales Que tuve que darle varias veces para que diera marcha Les comentaba de la pila mis compas Porque de hecho no tiene ni sarro Están bien limpios los dos polos Que además mis compas Hace algunos días la llevé a meterle carga lenta Inmediatamente cuando la volví a conectar Siguió con la misma falla Así que la pila también tiene buena carga Que también aquí la fecha en que salió Es en abril del año 2019 Que al día de hoy tendría prácticamente Poco más de un año de uso Tengo mis ligeras sospechas De qué podría ser Así que estoy en dos opciones carnales Que una es que podría ser el arranque Y se encuentra ahí debajo Y la otra Es que también podría ser La pastilla del switch Que tal vez ya tenga un poco de falso Y necesite reemplazarse O como les comenté también Que sea necesario darle un servicio al arranque Cambiar carbones, bujes O también cambiarle hasta el solenoide Porque saben un dato curioso amigos Es que esa falla me la presenta más cuando hay humedad Como por ejemplo cuando está lloviendo O cuando la acabo de lavar Como lo acabo de hacer precisamente Antes de grabar este video ¿Qué es Harley? Siempre estás ronroneando tú ¿verdad? Les quiero aclarar amigos Que yo no soy mecánico Ni soy eléctrico Así que mejor prefiero llevarla Con un técnico especialista Así que ahorita Voy a ir a buscar uno Para ver si nos puede ayudar a arreglarla A ver carnales Aquí vamos llegando al taller de Compa Luis Aquí se la sabe el viejón Chequen nomás el aparato que tiene aquí atrás Está bien perro Anda a pie el viejo Ahí está servicio a domicilio Que se lo ofrezca A ver Compa Luis ¿Qué es lo que le vamos a hacer aquí al arranque? Vamos a dar un servicio ya Un servicio de carboncito Limpieza y todo el show Busque todo Ya hacía rato que le habíamos dado el servicio Pensando que por ahí vaya la cosa Vamos a hacer esto primero Se vea esta manchada Compa Luis Entonces Siga Con una lijadita ya queda Si Este está bueno Los positivos están chiquitos ¿De acuerdo para reemplazarlo? Si, te lo vamos a poner nuevo Ándale Yo Compa Luis Enseñándole un oficio al viejón Compa ya irme desde chiquillo El vato Te gusta ayudarle a tu papá güey Si Chequen carnales Estos son los carbones nuevos Que le vamos a poner Chequen Este que tiene aquí No se le va a cambiar Pero porque casi casi Se ve nuevo todavía Y estos si son los que se le van a cambiar Ahí se nota más el desgaste Y este ya le toca cambio Aquí también le van a cambiar los buques Este ya lo sacaron Y ahora van a sacar Este otro ¡Gracias! 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 Parece que es el original Todavía Compa Luis Sí, ese es original Yo había montado el arranque Ahí está el arranque Poderoso ya puesto A ver cómo pensé Aquí vamos a prenderla Pues ahí prendió la primera Compa Luis ¿Qué onda? Muchas gracias ¿no? Estamos viejo Ya nos vemos A la borde Compa Yair Ya nos vemos viejo Carnal Hasta luego Bueno carnales Ahí lo tienen Al parecer Pues era el arranque Como se pudieron dar cuenta Cuando recién la encendía Allá al taller Prendió la primera Aunque ese detalle Mis compas Es que no siempre fallaba De todas maneras La vamos a estar probando Vamos a ir viendo Qué tal se comporta Y al Compa Luis Muchas gracias viejón Por haberme ayudado A arreglar la chanata La verdad mis compas Es que no podía Seguirle metiendo Ya más cosas A la camioneta Sin antes Mejor arreglarle Esa falla Además De que si es Muy incómodo Andar con ese pendiente De que te vaya a dejar tirado No es nada Que no tenga solución Se pueda arreglar En el momento Pero en lo que sí No estoy de acuerdo Es que te llegue a dejar tirado En una emergencia Eso sí Ya no me parece bien Comenten amigos Si a ustedes también Ya les ha pasado Esta falla Que le acaban de arreglar A la chanata Y cómo es que Lo han estado solucionando O si pensaban también Que podría haber sido Otro el motivo De la falla Mientras tanto Yo voy a confiar En que ya quedó arreglada Y ahí les iré comentando Qué tal me ha ido con ella Y hasta aquí Vamos a dejar este video amigos Espero que les haya gustado Y que hayan aprendido Algo con esto Muchas gracias por su tiempo Los invito a que se suscriban A este canal mis compas Y que activen su campanita De notificaciones Ya saben que me apoyan Mucho con su like Y nos vemos En un siguiente video Ánimo compas ¡Suscríbete al canal!